Muy buenos días a todos, soy Hack780 y bienvenidos chicos a esta primera serie que va en serio de mi canal En Pokémon Diamante, a ver que, Donalock, vale, o sea, ya me estaba confundiendo, perdonadme Para las personas que no sepan que es un Donalock, abajo están las reglas y no me preocupéis que después la diré al final del vídeo o antes Hola, vamos a leernos, ya perdonadme, es que estoy muy nervioso y pues, no sé tío, comencemos Hola, encantado de conocerte, te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon Yo soy Zerval, pero todo el mundo me conoce como profesor Pokémon, antes de seguir, dime ¿Es esta tu primera aventura? Si necesitas un consejo, estoy a tu disposición, no necesito nada Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon Aquí tengo una Pokéball, toca el botón que hay en el centro de la Pokéball, por favor Bueno, lo tocamos Como veis, está randomizado, porque, porque sí Los humanos y los Pokémon vivimos juntos, como amigos A veces jugamos y otras veces trabajamos codo a codo Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar a los Pokémon, para conocerlos mejor Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? Porque yo no voy a hablar de ustedes, pero eso ¿Era chico o chica? Bueno, para la primera serie voy a ser chico y ya para la siguiente serie chica Dime, ¿Cómo te llamas? Me llamo... Hack, o sea O sea Y voy a poner otro nombre, pero Entonces voy a poner... Vale, ya lo pongo así, que es mejor, más rápido Más rápido Ahí está, Hack ¿Te llaman Hack? Sí Hack, muy bien Es un nombre muy bonito Y este chico de aquí tengo entendido que es tu amigo ¿Cómo se llama tu amigo? Marco Suriel Otro nombre, sí, porque todo el nombre es un montón de fios Y creo Que le voy a poner No sé, tío Voy a ponerle Crista Crista Uy Uy ¿Me cago en la leche? Crista Ahí está Crista ¿Es así como se llama tu amigo? Claro que sí Muy bien, Hack Ha llegado el momento Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente Seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas Incluso puedes que descubras algo nuevo sobre ti Ahora ve, entra en el mundo Pokémon A pesar de todos los esfuerzos del equipo Del equipo de exploración El Pokémon de extraño color aún no ha sido localizado La moral del equipo empieza a decaer Mientras Burrean Infructuosamente Al Yarado Rojo Del que tanto se habla Por ahí que no vive Y aquí concluye nuestro reportaje especial En busca del Yarado Rojo Ofrecido por Jubileo TV Para toda la red nacional Les esperamos la próxima semana A la misma hora En este mismo canal Y yo dejo la tele emprendida En la televisión Madre mía Y yo dejo la tele encendida Y que le salga un montón de luz A mi madre ¿No? Mamá ¡Hack! ¿Qué está venido a buscarte? Hace un ratito Vale Vamos a ver No sé No sé qué quería pedirte Solo dijo que era una emergencia Ahora me dice que Amor O sea Me dice Cariño Ten cuidado En la hierba vive un Pokémon salvaje Y Hack No vayas a la hierba alta Los Pokémon salvajes podrían atacarte Podría No podría No pasaría Si te hubiera Olvidado Olvidado No dije nada Vale Ahora ¿A dónde tengo que ir? Creo que es donde Esta casa ¿Qué? Casa de Crista ¡Uuuh! ¡Ey! ¿Quién eres? Y que vente Tengo prisa Ah, hola Me voy al lago Y tú vienes también Así que date prisa Y Hack Si llegas tarde Me harás la cama Durante un mes Bueno Voy ¿Pero seré? Sí, eres Eres Me dejé una cosa ¿Una o varias? Y pues yo paso de la madre Porque Eso se le apoya Tío Será mejor que me lleve La bolsa Y el diario también Eh, Hack Nos vamos al lago De la Nos vamos al lago Iba a decir Al lago de la furia Que Este es un Pokémon Oro Pero Te espero en el camino Y si llegas tarde Mira si la cama Joder Tío O sea Que pesado eres O sea Andro con un dolor De cabeza Seguidme en el trotido Venga Bueno Si no me equivoco Es para arriba Correcto Ruta 201 Por fin Oye Viste el reportaje De la tele Ya sabes El El del Busca Esto lo paso rápido Porque venga Es que Es que me la perra Tío Bueno Para mientras Aquí voy a decir Una parte De las reglas De Randalong ¿No? Puedes Solo puedes Atrapar Al primer Pokémon De la ruta No puedes Atrapar A otro Solo al primer Pokémon De la ruta ¿No? A ver Esperamos Esperamos que pongo A tu lista bien Para Para que hable Con Con Todos nosotros Y bueno Solo puedes Atrapar Al primer Pokémon De la ruta No al segundo A no ser que sea Legendario O repetido Si tienes Un Pokémon Repetido En el PC O muerto No le puedes Atrapar Aunque esté muerto O aunque esté En el PC O sea No puedes Atrapar Pokémon Repetido Puedes O puedes Ocupar A los Pokémon Muertos Para Ocuparlo Como Prosti De Meosha Solo para Meosha Como Vuelo Fuerza Surf Etcétera ¿No? No lo puedes Ocupar En combate Si se te muere Un Pokémon Se te muere Para siempre No lo puedes Volver a ocupar ¿Qué más? Vale No te puedes Pasar Más nivel Del que tienen Los líderes De gimnasio ¿No? ¿Qué más era Tío? Ajá Líderes De gimnasio Os juro que Tenía preparado Esto Vale Si se te muere Todo el equipo En una batalla O sea Hay que O sea Perdiste O sea O sea Cuando pierdas Una batalla Pues acabó El randon No puedo comprar Objetos curativos Por la luz No No puedes Comprar Objetos curativos Solo los Tienen que Encontrar Encontrar Del suelo Es Puedes Comprar Un pokeball Reperentes Cuartas subidas Y Ataque X Algunerán Esto va En un objeto Curativo O objeto De base Pero en mi Randalon Si lo vas A poder Comprar ¿Ok? Así que Eso es todo Y creo que Ya no voy A dejar Las reglas En la descripción Vale O tal vez Si ¿Sabes qué? Voy a dejarlas Por el que dirán Vale Al lago Vamos a buscar El 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 Si Notais Algo Del No sé Por qué Así que Para el Próximo Episodio Ya Estara Arreglado Seguid Mezca El Maletín Dejadnos Pasar Perdón Perdón Tenemos Tenemos Que Irnos Vale Vale Echar un Vistazo Si Vale Si Si Vámonos Vámonos Aquí es la hora Donde agarramos Pokémon No Aquí hay algo Un Maletín O sea Si no me dicen Yo no me doy cuenta Se lo habrán dejado Aquí Esos dos ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo Pero ¿A quién? Dijeron algo De un profesor Un 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 ¿Qué pasa? Vale El momento clave de la serie No he visto ningún Pokémon Lo cual A ver Que será Vale ¿Cuál quieres? Voy a comenzar por acá Es un Chato Un 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 Que lo presiento es mal Un Un Pincel Un Pincel Sí Pero No Pincel Sí Pero No Por último Exacto Pero No Muy Chato Así Que Como lo quiero poner Jodido Voy a Coger a Chato Lo quiero poner Jodido Así Que Cogemos A Chato Y A ver Que tal Es No Ya Ay Ay Te tengo Miedo A ver Que Joder Joder Los Ataques Que no Me Vale Acu Hay De 22 A Nada 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 Fácil Sencillo Supongo Que le va a quitar Muy poco El 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 Afinado Oh Le Mato De Un Golpe Bueno Así Perfecto Fue Ay Porque Porque Está Porque Está En Inglés Prima Ay Dama Ya Mane Vale 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 Oh No Ya Habéis Usado Los Pokémon De Abian Dentro Que Habéis Hecho Al Proceso Se va En Ojar Madre Mía Dios Ando Con Un Dolor De Cabeza Vamos Mi Vale Mi Pokémon Red Siento Herido Venga Ya Joder Tengo Ahora No Tenemos Que Ir Hacia Casa No Lo Quería Despedir Aquí Pero Bueno Voy A Seguir Vale Oye Me Dicho Que Habéis Utilizado Nuestros Pokémon Desk Que Los Vea Por Favor Chato Titor Wit Ya Veo Así Que Así Están Las Cosas Vaya Vuelvo A mi Laboratorio Como 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 Si Si Claro Profesor Creo Que Debería Venir A ver Al Laboratorio Más Tarde Hasta Luego Deje Y Vá Estato No Madre Madre Mía Crista Vale En Teoría Ahora Vamos Para Casa A ver Que Te Pasa Cielo Vaya No Puedo Creer Lo Que Te Ha Acurrido Pero Me Alegra Tanto Que Tu Y Crista Estén Bien El Anciano De Que Hablaba Es Casi Como Total Seguridad Al Profesor De Es Muy Famoso Por Sus Investigaciones Sobre Los Pokémon Y También He Oído Que Impone Bastante Hack Pero Como Bueno Mamá Puedes Darme Ya La Zapatilla Vale Un Partido Deportivo Es Veradalla No Me Des Instrucciones Mamá Que Ya Lo Sé Mamá Vale Sabes Que O O Que Hay Un La Que Te Cagas Sabes Que Está Crista No No Está Crista Así Que Venga Estoy Curioso Por Los Pokémon Que Me Puedan Salir Aquí O sea En serio Estoy Muy Nervioso O sea ¿Sabes Qué? Lo voy a dejar Por aquí Porque A mí Ando Un dolor De Cabeza O sea Ando Un dolor De Cabeza Que Te Cagas No Tengo Un plan Tengo Un plan Bajo Esto A ver Si se Puede Bajar No 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 Se Puede Bajar El No Se Puede Bajar El Así Que Bueno Sigo Completo Hasta el minuto 20 Voy a dejarlo Que van a ser Como todos los videos Así que Lo dejo en el minuto 20 Este es nuestro laboratorio Entremos No No me lo creo No me lo puto Creo que Te crista Tío Ey Ey Quitate en medio Ah Eres tu Hac Ese auditorio No es nada Más y menos Que Bueno Es que Crista Crista Eres gilipollas Porque no respetas O sea Siempre Repetad A vuestros mayores ¿No? En fin Da igual Yo me piro Chao Hac Chao Chao Hac Chao Wow Madre mía ¿Qué ha sido eso? Tu y tu amiguito Tu amiguito es bastante impaciente En fin Entremos ¿Entremos? Mañana habrá captura de Pokémon Habrá Tal vez Ojalá Tres nuevos Pokémon En el equipo Lo cual Bueno Bien Bien Por fin Has llegado Te llama Hac ¿Verdad? Sí Pero Me llamo Hac Ya has conseguido El Pokémon ¿Ah? ¿What? Sí Le voy a poner José Como todos Mis Pokémon Iniciales ¿Qué? 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 Ajá Muy bien Tu amigo Krista O sea Es que Es que me da igual Tío Esta historia Es que me da igual Esta historia Me da igual Nada Venga Nada Apúrate Para empezar Me da la Me da la Pokédex Gracias por la Pokédex Así que En teoría Ya No tío No me acordaba Del tema de Maya ¿No? Que me enseña La tienda Pokémon Y el centro ¿No? Joder tío Pero que tanto hablan Tío Que tanto hablan Joder Hola Maya ¿No? Maya O sea Me cago en la con Qué madre mía Tío Bien Vamos a ver Vale Aquí no me da la de miedo ¿No? Verla Mete Vale Ya lo sé Ya lo sé Y esta retienda Toquemón Joder Joder El dolor De cabeza Tío Madre mía Joder tío Madre mía Tío Vale Vale Lo voy a dejar Vale Lo voy a dejar Por aquí Y mañana Continúa Bueno nomás Chicos Espero que les haya gustado Este primer episodio De Pokémon Pokémon ¿Qué Pokémon ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémonero? Vale Pokémon Diamante Donald Bueno chicos El día de hoy Aquí lo dejo Y nos vemos en la próxima Con más Un saludo Un besazo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!